Mi queridos amigos, estamos hablando de tiburones en la fase agresiva, pero estamos hablando también de los tiburones como una especie que necesita sobrevivir y ser protegida. Conversábamos fuera del aire, yo he visto en la zona de los jovitos en el estado Zulia, patios enteros de aleta de tiburón secándose, o sea los cazan, le cortan la aleta, botan el resto del cuerpo, no lo utilizan, en Venezuela solo el cazón, en Margarita, es donde más lo usan y el resto desaparece por una aleta. Comentaba eso fuera del aire que es impactante, pero esta parte es para preguntarte sobre los mitos, las leyendas y las verdades, sobre qué debe hacer un ser humano cuando entra en contacto con el agua, como nos gusta todos los fines de semana y acá en la Florida más, para evitar ser atacados por un tiburón. Bueno, lo más importante como dije es mantenerse lejos de gente que esté pescando porque es muy fácil que un tiburón se acerque a algo donde ya hay sangre y donde hay una presa que les llame la atención y la gente comete ese error muy a menudo, por ejemplo en Carolina del Norte que ha habido tantos ataques recientemente, hubo dos ataques que fueron durante la misma hora y como a una milla de los dos y los dos fueron porque estaban cerca de alguien que estaba pescando. Entonces no solo hay que evitar esos lugares, sino no volver a meterse al agua. Por lástima no cerraron la playa y después de ese accidente la gente volvió y se metió con mucha tranquilidad y justo ocurrió otra vez. Tú hablabas de la sangre, obviamente estamos hablando de grandes cantidades, Juan Carlos preguntaba en el segmento anterior si alguien con la menstruación por el olor o alguien que se corte pudiera generar esto o esto es parte del mito que se genera con el tema de los tiburones. Eso es parte del mito, es un poco de exageración porque los tiburones como depredadores tienen muy buenos sentidos, entonces es verdad que ellos fácilmente pueden identificar una gota de sangre en mucha agua, pero eso no es suficiente para atraer a un tiburón y para causar que un tiburón ataque, entonces tener una cortadura o tener la menstruación, cosas de ese estilo, no es algo que de verdad pueda provocar un ataque. ¿Qué diferencia hay entre un tiburón atacando y un tiburón alimentándose? Porque cuando dices que un tiburón ataque me parece una fase agresiva del animal que no necesariamente es la misma fase cuando se está alimentando, que es agresivo porque está matando un animal vivo, pero si nosotros los seres humanos no somos su alimento favorito, ¿cuáles son las diferencias en el animal? Claro, lo que pasa es que los tiburones como no tienen manos y no tienen un muy buen sentido de la vista, no pueden identificar objetos fácilmente, entonces a ellos les llama la atención mucho ruido, mucho movimiento en el agua y como no pueden tener el sentido del tacto, como ellos prueban las cosas es mordiéndolas. Entonces cuando un tiburón identifica que es un humano, que no es algo que está en la dieta y es algo que no interesa, lo suelta y por eso la mayoría de la gente sobrevive a estos ataques. O sea, lo suelta, el tiburón nunca está interesado en alimentarse del ser humano. ¿En consumir a un humano? No, la verdad que eso es, no, no es verdad, es muy, muy, muy probable. Le preguntaba sobre el miedo, por ejemplo, yo le tengo miedo a los caninos y sé que cuando tú tienes miedo pues tienes ciertas hormonas, ciertas cosas que ellos la pueden de alguna manera percibir. ¿Pasa algo parecido con los tiburones? ¿Hay manera de que ellos, tú decías mantente en calma, tú puedes mantenerte en calma y tratar de nadar, pero obviamente el miedo está allí, el pánico está allí, es un animal desconocido y tienes terror de que te muerda. ¿Hay manera de que ellos te puedan detectar ese pánico, ese miedo? Sí, los tiburones pueden detectar fácilmente el pánico que siente una persona por varias razones. Uno, porque uno tiende a asustarse y a mover mucho el agua, entonces esas vibraciones le llaman la atención a un tiburón y le dan la señal de que es una presa que está en pánico y que tal vez no pueda escapar fácilmente. Pero más importante, los tiburones tienen un sexto sentido que los humanos no tienen y es el de poder identificar descargas eléctricas. Entonces, aunque uno esté completamente quieto, escondido en algún lado del mar, el tiburón puede identificar, por ejemplo, el latido de tu corazón o cuando respiras. Entonces, es verdad que ellos en eso sí son muy buenos. Los hemos visto muy cerca de la costa, hemos visto videos de tiburones prácticamente sacudiéndose en la costa porque ya no queda espacio para nadar. Esos son los espacios de los niños. ¿Qué hacer con los niños? ¿Cómo proteger a los niños? A veces pienso que el salvavidas en la torreta pudiera no estar viendo el agua, sino que él está viendo personas y no ver que hay un animal nadando cerca de la persona. ¿Qué hacer? ¿Nadar en grupo? ¿Mantenerse cerca de los niños? ¿No dejarlos solos ni porque estén muy cerca de la orilla? Sí, nadar en grupo es algo que definitivamente ayuda porque, como digo, los tiburones, cuando ellos muerden o atacan, la mayoría de las veces simplemente curiosidad. Entonces, si ellos ven que hay mucha gente en un espacio pequeño, ¿no? Porque obviamente hay mucha gente en toda la playa, pero si en un espacio pequeño hay mucha gente, la probabilidad de que ellos se ataquen es menor porque se sienten más intimidados. Respecto a lo de los niños, diría no dejar que los niños vayan muy profundo, no dejar que los niños griten mucho o levanten mucho el agua. O sea, hay que nadar de una manera calmada, hay que meterse al agua de una manera calmada y si los niños quieren jugar un poquito más energéticamente o intensivos, que lo hagan bien cerca de la orilla. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos el día de hoy y darnos todos esos tips. Quizás quienes no viviéramos acá en Florida, este tipo de cosas nos parece de películas, Steven Spielberg o de cualquier otra situación, pero esto es una realidad en Florida, sobre todo que es el primer estado, recuerden, el primer estado de los Estados Unidos en donde hay mayor ataque y Estados Unidos también está liderando el ranking a nivel mundial. No se meta al agua ni de noche ni en la madrugada porque parece que son los momentos donde están más excitados, están buscando alimento, leí por allí, pero ¿ha terminado esta parte del programa? Sí, antes de irnos, obviamente es importante invitar a toda la comunidad para este domingo, Juan Carlos, esta gran fiesta venezolana en donde de alguna manera se va a resaltar lo que es la independencia de nuestro país, esa conmemoración que no debemos olvidar de nuestras raíces y que de alguna manera el hacerlo constantemente, diariamente acá en el Doral nos ha permitido mantenernos muy cerca de esta nuestra querida venezolana. Claro, acá es la capital de la nostalgia, nos vamos a reunir este domingo. El grupo editorial El Venezolano y los Aliados celebran el 24º Festival de la Independencia de Venezuela en donde grandes personalidades se darán cita para enaltecer a nuestra amada patria. Así es, ya saben, las entradas están en pre-venta en este momento, 15 dólares, 20 el día del evento, así que los esperamos, ahí están los sitios en donde se están vendiendo las entradas y los esperamos por supuesto este domingo a partir de las 12 del mediodía. Tiempo de hacer pausa. Ya regresamos mis queridos amigos. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!